Puntualmente, Dr. So, siendo las 3 de la tarde del día jueves, un día muy especial, porque como ya sabrán, es el primer día que podemos volver a abrir nuestras puertas al haber salido de cuarentena. Nos encontramos para ver un almuerzo salvaje, un almuerzo de unos animales apadrinables. Sabemos que muchos de los padrinos de este ejemplar van a estar mirando, así que cuéntenos de inmediato, Dr. So, ¿con quién vamos a almorzar hoy? Estamos con un personaje muy conocido por todos los niños, no solo porque es un personaje también de Winsor, sino porque es una estrella de televisión que se llama Timón. Todos lo conocemos por la película El Rey León, Hakuna Matata, Una forma de vivir. Y vamos a reinventar hoy día el término Hakuna Matata. Hakuna Matata significa pasarlo bien, estar libre, estar... Sin responsabilidades. Sí, en buena onda, viviendo plenamente. Y es lo que hoy día pareciera que estamos recobrando a través de estos últimos mensajes que acabamos de recibir hace algunos minutos de la autoridad. Una cierta vuelta a una libertad responsable. Y no hay nada más interesante que hoy día, justamente, sin haberlo pensado, estemos frente a una familia de Zuricata. Vamos a conocer lo importante que es el trabajo social en una familia de Zuricata y vamos a reinventar la canción en Vacuna Matata. Hoy día tenemos... ¿Qué más adecuado que eso? Vacuna Matata. Hoy día dependemos de la vacuna, dependemos de cómo la comunidad va a ir tomando responsabilidades con respecto a la libertad que se nos está entregando. Y de eso dependemos todos. Y hoy día vamos a conocer cómo la naturaleza, en forma tan sabia, nos muestra cómo tenemos que hacer. Bueno, Ignacio. Bueno, quiero que partamos quizás comentando... Porque esto es un almuerzo. ¿Podemos hacer un acercamiento y mostrar qué es lo que le vas a dar de comer a Timón y a toda su familia hoy día? Como decía el amigo de Timón, que son sabrosos. Viscosos, pero sabrosos. Viscosos, pero sabrosos. Estos no son tan viscosos. La verdad que le puede generar algo de incomodidad a algunos ver estos que parecen gusanos. No son gusanos, son estados larvarios de un escarabajo. Es un bicho que cuando este se va a transformar, así como las mariposas, tienen un ciclo de la vida muy especial que los lleva a convertirse desde este estado larvario y va a convertirse posteriormente en el estado adulto, que no es tan rico para comer esto, es lo que más les gusta. Pero lo que más les va a llamar la atención, y no quiero ni siquiera mostrárselo a nuestros invitados porque se van a empezar a volver locos, son estos bichos. Miren, estos sí que los enloquece porque son muy ricos. ¿Qué sería eso? Es la otra parte de la comida. ¿Las cucarachas? Cucarachas, efectivamente. Y ustedes miran, pero ¿de dónde sacan esas cucarachas? Las criamos en Buinzó. Y van a ver cómo se las van a comer, pero con un grado de entusiasmo increíble. Y eso ya nos muestra, en el fondo, de una especie muy difícil de alimentar. No porque el hecho de que sea muy cara su alimentación, sino porque tenemos que proveer de esta comida, que tenemos que producirla. Y tenemos un laboratorio especializado donde tenemos grillos, donde tenemos estos estados larvarios de los escarabajos. Lo que estoy haciendo ahora es poner esta comida tan rica, que no se las quiero volver a tirar así simplemente, sino que ellos perfectamente van a entender lo que hay ahí adentro. Miren cómo la dominancia empieza a marcarse rápidamente de una familia que tiene una pareja, que es la pareja de los padres, que son los líderes. Y dentro de estos líderes, mira, mira, mira la habilidad para sacar los gusanos. Y se fijan, el resto de la familia no está compitiendo con él. Saben que hay un liderazgo que está muy marcado por el padre o la madre. La madre es la que definitivamente decide todo. Bueno, dice que si se lo estamos dando más fácil, dice que él podría conseguirlo más fácil. Eres un patúo, oye, se tiene que buscarlos allá. Oye, Ignacio, aprovechemos de saludar a las 500 personas que están conectadas en este minuto, viendo el almuerzo de Timón y de toda su familia. Muchos de ellos son padrinos de este increíble animal. Es Timón el que tú tienes ahí encima, ¿cierto? Obvio, ¿qué más va a ser? Él. ¿Quién otro, quién otro? El padre de esta familia. Hoy día lo tenemos medio distraído, en condiciones normales. Sería absolutamente esperable que Timón, en la mayoría del tiempo, pero también el resto de la familia, estén en la parte más alta de este exhibidor. Hay una forma de proteger a la familia, que es a través de los vigías. Oye, pero no te pases por la punta. Esto va de a poco. Después nos vamos a, bueno, vamos a partir por el postre del tiro para que se den cuenta lo exquisito que pueden resultar estos bichos para ellos. Miren como los, y son crujientes. Sí, son como galletas. Son muy crujientes. Estos no son viscosos pero sabrosos, son crujientes pero sabrosos. Bueno, son elementos que, la verdad es que no entregan muchos elementos de nutrición. Son bichos que necesitan ser suplementados. Le entregamos una serie de otros tipos de alimentos para alimentarlos porque estos tienen bastante, son una proteína bastante dura. En el fondo son elementos muy poco nutritivos. Entonces tenemos que entregar una alimentación muy balanceada. Pero esto de alguna manera nos cuenta que en la naturaleza, siendo insectívoros que comen insectos, el 80% de su dieta está basado en insectos que andan buscando en la naturaleza. Ahí van otros bichitos. Mira qué rico. Y comen arañas también. Prácticamente el 7% de su dieta está basado en arañas. O sea, el 90% de su alimentación está basado en bichos que están buscando permanentemente en la naturaleza. Oye, Ignacio, derribemos algunos mitos porque justamente a nosotros como un zoológico, como una institución dedicada a la educación, nos toca muchas veces tener que lidiar con algunas imágenes que son bastante falsas que hacen las películas, por ejemplo, de estos animales. Uno tiene la imagen de Timón como una suricata buena onda, como un animal inofensivo, como un animal tierno, como un animal simpático, pero en verdad son animales con unos colmillos grandotes que pueden morder bien fuerte, que tienen que también defenderse de depredadores y tienen una vida muy dura en su hábitat natural. Sí, ellos, bueno, no lo hemos comentado, pero hay muchos que ya lo tienen más que claro cuál es el hábitat donde ellos viven. Ellos están en la parte sur de África, la sureste, en el lado de Sudáfrica, están las poblaciones más importantes de esta especie. Y hay de distintos colores, hay unos que son más claritos, que viven en las zonas más arenosas, ellos viven en zonas absolutamente despobladas, de vegetación, son zonas de muy pocos elementos nutritivos, tampoco viven en zonas boscosas porque ellos necesitan estar, como lo están haciendo, mira cómo se hiergue, con la capacidad que tienen de erguirse y de verse mucho más grande, es una forma de defensa también en la naturaleza. Y nada, ellos viven en la sabana africana, vienen en yarunas, no viven en zonas boscosas, viven en zonas más bien rocosas, muy áridas, donde tienen, y además les gustan mucho las tierras muy compactas. Y eso es un elemento que es relevante en su vida porque son cavadores, ellos se protegen en la naturaleza haciendo cuevas extremadamente largas, con muchos puntos de acceso y de salida, lo que les permite estar atentos a lo que pasa en su entorno atrás de estos vigías que están cuidando al resto de la familia y la posibilidad de escape rápidamente a través de estas cuevas que además de entregarles protección, le entregan un control y muy importante de la temperatura. Tienen que pensar que en el fondo ellas viven en estas zonas tan áridas y tan soleadas, el sol es permanente y por eso ese antifaz que tiene en la cara no es casualidad, es un antifaz, es un elemento importantísimo en su vida porque evita que la irradiación solar es como tener anteojos oscuros, o sea, la naturaleza le entregó anteojos oscuros de forma natural, tiene cara de bandido con esa pinta, pero eso evita que el sol les refleje los ojos y les pueda dañar. Oye Ignacio, mira, son casi 600 las personas que están conectadas ahora a esta transmisión en vivo, muchos de ellos padrinos y madrinas de Timón quienes obviamente le están mandando muchos saludos a sus ahijados, pero también aprovechan de hacernos una pregunta porque le encuentran tierno, porque les gusta, pero esto es un animal que claramente no puede tenerse como mascota, solamente los zoológicos podemos tenerlo. Bueno, si no terminé la idea, en realidad les comentaba de la importancia que tienen las cuevas y esas garras que tienen muy importantes para hacer estas cuevas y protegerse, pero cuando se ven enfrentados a un depredador que es la naturaleza son bien escasos, la verdad que es una de las pocas especies que uno pudiera decir que el ser humano no juega una labor importante en su desaparición, sino que son más bien sus depredadores naturales, que son, generalmente son animales que llegan en altura, son águilas, son aves rapaces, son las que los toman en pleno vuelo y por eso ellos siempre están mirando hacia arriba. Y si se han fijado cuando uno ve películas de estos animales protegiendo a la familia, tienen un movimiento de cabeza que resulta muy típico, zigzagueante, siempre mirando hacia los costados, ellas tienen una visión binocular, fíjense la ubicación de sus ojos, son muy frontales, pero ellas tienen una visión lateral muy interesante, entonces están siempre muy atentos a su entorno y no suelen tener depredadores como legones o ese tipo de animales, sí, los zorros y algunos animales menores de ese tipo, pero tienen unos dientes muy mortíferos, ellos también pueden capturar y es parte de su dieta comer algunos roedores, pequeños, algunas lagartijas, algunas serpientes que también forman parte de su dieta, porque como tú bien dices, se defienden muy bien y no son tan buena onda cuando se trata de defender la integridad de la familia. Oye, aprovechamos de responder algunas de las preguntas que nos hacen aquí en el chat, como la pregunta que nos hace Carolina Vergara González, que nos pregunta ¿cuántas crías pueden llegar a tener? ¿Cómo es la reproducción de esa especie? Bueno, ellos pueden reproducir y eso también es bien especial, porque donde ellos viven, en Sudáfrica, en la sabana, hay periodos muy de secano, donde la alimentación se hace extremadamente difícil, en cambio en la época lluviosa, cuando los pastos se reproducen con más facilidad y los bichos también son más fáciles de encontrar, que es su dieta, es la época en que ellos se reproducen. Pueden reproducir un par de veces en el año, su gestación es bastante corta, tienen 70 días, o sea, un poquito más de dos meses de gestación y pueden tener entre dos y cinco crías. El promedio son tres, cuatro, acá hemos tenido varias veces crías y han sido generalmente dos o tres, algunas incluso son, pueden ser gemelos o mellizos, su reproducción es bastante rápida, pero se demoran bastante en llegar a la etapa adulta, son antes de los dos años, a pesar que ya tienen toda la facha de un adulto, todavía no reproducen. Y eso también nos conversa de cómo es una familia, las colonias son muy importantes, ellos viven en grandes colonias de hasta 40, 50 ejemplares, pero las familias son más pequeñas, son hasta 15 individuos, siempre lideradas por un macho y una hembra, la hembra es la que manda sin duda a todo el movimiento de la familia, pero esas familias se juntan formando estas colonias y estas colonias son las que de alguna manera les sirve para protegerse al tener estos estos animales sentinelas que están vigilando y cuidando al resto de la familia permanentemente. Y lo que es más increíble es que cuando se cansa el vigía hay un relevo, hay otro animal que lo reemplaza, pero hay un aviso, hay un chirrío, un sonido que ellos reconocen rápidamente para avisar este cambio de equipo. Oye, mira, siempre hay una pregunta en el chat que busca pillar a Dr. So, vamos a ver si es esta o no. Nos pregunta Cristóbal Fernando Cabello Garrido, ¿es verdad que las suricatas son inmunes al veneno de algunas serpientes? Lo que yo he escuchado es más que de serpiente, que es probable que sí sea, lo son para algunos escorpiones. Los escorpiones son insectos, están dentro de la familia de atrópodos y son parte también importante de su dieta. Entonces, son bichos que pueden encontrar con bastante facilidad al excavar en tierra y efectivamente dan la impresión de que son bastante poco sensibles a ese tipo de tóxicos. Perfecto. Oye, otra pregunta más, mira, aquí Alipuso chileno nos dice, ¿cómo diferenciamos, qué buena pregunta, ¿cómo diferenciamos una suricata macho de una hembra? Son prácticamente iguales, el macho es un poquito más grande, son animales igual, bastante livianos, pesan alrededor de 700 gramos, y aquí hay un tema que no es menor, hay mucha gente que viene al zoológico y cuando ve la suricata dice, uy, siempre me habría imaginado que son mucho más grandes. La verdad que es un animalito de unos 30 centímetros de alto, no tiene más que eso, 700 gramos, es un animal bastante liviano, lo que pasa es que en las películas donde hay, han habido hasta realities de suricata y siempre las cámaras son un poco lo que estamos haciendo nosotros, son de muy primer plano, muy pegadas las cámaras al piso y nos hace imaginar que son animales bastante más grandes de lo que son. Para defenderse, aparte de tener esta actitud erguida y la cola, si se fijan, siempre apoyando la pata, transformándose en un tripo de la cola, muy importante el apoyo, ellas se juntan mirando a su depredador y hacen todo tipo de sonido, se ponen, erizan los pelos de la cola, la cola es bien larga, la cola es prácticamente la mitad del cuerpo son alrededor de 20-25 centímetros de cola que es una verdadera bandera, también es muy entretenido ver, oye, este es el último, así que lo siento, mira, para quién, quién quiere, ya, todo tuyo, toma, Timón, te lo mandaron tus ahijados, tus padrinos, más bien. Oye, Ignacio, mira, vamos a aprovechar de responder. La cola es muy interesante porque la cola es una verdadera bandera que va siempre en guía cuando ellos van metiéndose por el medio de la escasa vegetación donde ellos viven, va el líder, la madre generalmente adelante y con esta escuela erguida va avisándole al resto de la familia por dónde va la colonia. Perfecto, oye, mira, acá hay dos preguntas que nos están haciendo, la primera la respondo yo y la segunda te la dejo a ti. Nos están preguntando harto si es que efectivamente ya estamos abiertos y cómo se hace para venir. Es súper sencillo, recuerden que sí, estamos abiertos, Buena está en fase 2, así que podemos abrir de lunes a viernes. ¿Cómo tienen que hacerlo para venir? Ingresen a winso.cl y compren sus entradas de forma online. Recuerden que no hay venta presencial en el parque, las boleterías están cerradas, así que compren su entrada online en el mismo proceso de compra, eligen el día que van a venir, la hora en la que van a llegar y con eso ya está todo listo. Justamente por estos bloques horarios que tenemos de ingreso, nos permite organizar mejor a la gente y evitar aglomeraciones, pero recuerden, los bloques de ingreso son de media hora, no significa que tengan media hora para recorrer todo el zoológico, así que por internet, revisen todos los detalles en nuestra página web y nos pueden venir a visitar. Y justamente, Ignacio, la otra pregunta que te iba a hacer y que nos están preguntando, ¿cuánto tiempo vive una suricata al ser animalitos chicos? ¿Son de vida corta, de vida larga? Bueno, la naturaleza va a depender mucho de las facilidades que tengan para alimentarse, como digo, hay periodos ahora con el calentamiento global, les comentaba que no es el ser humano el que las daña o las mata, a pesar de que es una especie que está considerada en peligro menor, o sea, hay poblaciones muy sanas todavía de suricata, independiente de que algunos sí las matan cuando entran a las zonas de cultivo, el hombre va avanzando cada vez más en las zonas que eran habitadas solamente por animales salvajes en África, y es allí donde entran a hacer cuevas, a veces en los sembradíos, y ahí, bueno, habrá seguramente más de alguna pelea entre el hombre y el animal. Tú me comentabas de algo. Te preguntaba ¿por cuánto tiempo viven? ¿Perdad? ¿Cuánto tiempo viven? Ah, bueno, la vida es difícil en la naturaleza, ellas pueden vivir entre 5 y 10 años normalmente a mano del ser humano, viven bastante más, 15 años, la verdad que la primera familia de suricatas que tenemos en Buinzó llegó desde Temayquén, un importante zoológico en Buenos Aires, y ahí ya tenemos algo así como la tercera generación, llegaron hace ya en nuestro inicio 20, 22 años, y esta es una tercera generación nacida en el zoológico. Cuando ellos nacen son animales extremadamente susceptibles de morir, porque nacen ciegos, sin pelo, muy precarios, con unos oídos, aparte ciegos son sordos, entonces se demoran un montón de días, prácticamente dos meses, en tener un desarrollo importante, como para dejar la cueva donde está alojada la familia, y poder empezar a hacer una vida un poco normal, no va a ser antes de los dos meses que empiezan a hacer sus primeras cacerías, acompañando a la familia, y lo que es más interesante y habla un poco de lo que les decía al inicio de esta grabación, en el sentido de que tenemos que cuidarnos en tiempo de pandemia, y las suricatas son un muy buen ejemplo. Ellos tienen en sus comunidades niñeros, que son los que se preocupan de estos púberes inmaduros que están dentro de las cuevas, que son revoltosos, porque son muy buenos para jugar, usan mucho el adiestramiento que van adiestrando a los hijos que no son propios, y hay nadrizas, son hembras que se alternan para alimentar, para dar leche a crías que no son propias, para que las madres puedan salir a alimentarse. En la comunidad, en la colonia, lo más importante del grupo son las madres que están en gestación y las madres que están en lactancia, porque ellas saben que esas madres tienen que alimentarse en forma conveniente para que sus crías salgan adelante y se genera esta forma de trabajo social, trabajo voluntario, no sé si será voluntario o obligado, pero hay niñeras y hay nodrizas o niñeros también, son machos o hembras que cuidan al resto de los pequeños mientras las madres salen a alimentarse. Oye, mire, Ignacio, aquí hay una pregunta muy entretenida que nos va a servir un poco para reflejar cómo es el trabajo que se realiza con los suricatas, porque tú nos has contado que efectivamente ahí adentro está todo su sistema de túneles y aquí Patricia Tapia nos pregunta si por ejemplo las suricatas van al baño adentro, van al baño afuera, porque me imagino que los cuidadores no pueden entrar a ese recinto para no derrumbar todo el sistema de túneles que estas suricatas han excavado. Sí, es muy buena la pregunta porque así aprovecho a contarles lo que está detrás de esto. Este es su patio de sol aquí donde ellos pueden y extrañamente fíjate que aquí aun cuando tienen la posibilidad de excavar en este lugar donde estamos ahora que está al descubierto sus cuevas están dentro ellos de alguna manera sienten que están mucho más protegidos haciendo sus departamentos en forma interior eso tiene arriba luz natural también pero está hermético y eso les da muchas seguridades y eso es una piscina tiene alrededor de 50 centímetros de tierra pero es una piscina de cemento para evitar que alguna pudiera llegar con una cueva un poco más lejos y salgan en el recinto de los leones que están inmediatamente aquí al lado y sea una muy mala jugada mira les voy a poner eso llegó a otra colación sí, este es un plato más de fondo vamos a ver cómo se comporta la comunidad con esto porque hay solo uno y es un huevo duro mira vamos a ver qué les parece nos generó mucho entusiasmo en la comunidad y está como siempre uno este tipo de cosas son muy entretenidas del enriquecimiento a ver cómo los animales investigan ver cómo se acercan a algo cómo lo huelen ver si le ponen atención o no mira nos está mostrando las rayitas que tienen esas rayitas horizontales que tienen en su piel de franjas negras y café que le sirven en el camuflaje pero también es una forma de identidad que es propia de muchos animales hemos hablado de estas manchas en la piel que son en el caso de los pandas rojos tienen ese antifaz que es único las rayas de los tigres hemos comentado muchas oportunidades que son propias y únicas mira como marca de red no está claro va a llegar un momento que lo va a dejar a él no es capaz de comerse ese huevo entero pero la prioridad la tiene bueno esa es la hembra en realidad bueno aquí aprovechamos de responder la pregunta la pregunta que nos han hecho un harto Trinity Puebla también nos ha preguntado muchas veces cómo diferenciar a Timón porque ya dijimos ya contamos que es muy difícil por la ausencia del dimorfismo sexual diferenciar a machos de hembras también diferenciar a los individuos de esta comunidad también puede ser complejo me imagino que es el más grande cómo diferencia esto a Timón Ignacio mira la verdad que son súper parecidos pero basta con entrar acá para saber exactamente cuál es cuál Timón es el que está en este segundo plano es más gordo más grande esta es la hembra que es la líder y por eso está dominando completamente el huevo nadie ha entrado a pelearle el huevo sus hijos saben que no tienen opción porque es la que naturalmente tiene que alimentarse mejor es la hembra es la que reproduce la que tiene este papel tan relevante para perpetuar la especie y perpetuar la familia entonces va a haber una donación muy interesante del resto de la familia para que sea siempre la que tenga las mejores regalías en esta familia pero él la verdad que uno lo descubre más que nada por la actitud es la actitud de él que es muy marcadora de terreno también es más grande oye estaba preguntando porque justamente parece que se escucha por el audio de los micrófonos que estamos al ladito del león que está con los rugidos marcando también su territorio y aprovechamos entonces con eso de responder la pregunta de muchos padrinos de Maserú y de Masai que también nos están preguntando cuándo vamos a mostrar a los otros animales ahijados del zoológico a todos sus padrinos empezamos durante varias semanas vamos a estarles mostrando haciendo lives solamente de los animales apadrinales así que pronto va a ser el turno de los para los padrinos de la jirafa de Kruger para los padrinos de Maserú para los padrinos de Juancho la verdad atentos a todas las transmisiones en vivo que estamos haciendo los martes y los jueves a las 3 de la tarde porque de a poquito todos los animales apadrinables van a ir apareciendo ahí nos estábamos dando vueltas justo para mostrar a una de las suricatas que está arriba del tervitero en esta conducta que tú nos contabas Ignacio que es muy característica justamente de esta especie de contar con un ejemplar dentro de la comunidad que es el vigía que ahí se está subiendo ahí lo estamos viendo bueno y para eso tenemos que entregarles las condiciones para que ellos hagan la pega más fácil en el fondo esos son termiteros son efectivamente son una réplica de lo que hay en la naturaleza que ocupa muchísimo las suricatas para poder elevarse y poder tener una visión más panorámica de lo que los rodea cuando hablabas del marcaje que está haciendo en este minuto efectivamente Maserú también ellas marcan terreno y aquí también se nos hace un tópico muy conocido muy reconocible de cómo los animales marcan su terreno habíamos visto los pandas rojos hace un par de días como ellos tienen una glándula anal que está en la base de la cola donde están permanentemente poniendo el trasero en el suelo para que esa glándula secrete una sustancia de un aroma muy especial que marca el terreno para evitar conflictos con extraños que lleguen a la zona mira, mira ahí dice que también puede mirar desde ahí ahí tiene altura también entonces el marcaje con olor es muy importante ellos marcan tiene una glándula anal que está permanentemente marcando todo el territorio y además salivan bastante tienen una saliva con un olor propio ellos pueden reconocer a sus las madres pueden reconocer a sus hijos porque tienen olores propios también y todo el proceso del olor de los aromas son extremadamente intensos y muy importantes por eso cuando hacemos enriquecimiento ambiental es un recurso que usamos muchísimo de poner las lavandas las cosas que ya saben ustedes olor a pachulí a perfumes de colores olores muy intensos porque para ellos el aroma es muy marcador oye Ignacio aprovecho también de hacerte una pregunta bien interesante que nos hace Susana Bolton los suricatas no se asustan al escuchar al león entiendo que el león particularmente no es una de sus presas en hábitat natural pero eventualmente podría ser un depredador para ello más allá de que para el mismo león sea una presa chica quizás poco interesante de capturar pero no se genera algún tipo de susto por tener un animal que naturalmente es su depredador tan cerca efectivamente una buena pregunta yo te contaría que cuando Buinzó hace ya 30 años partió siendo el primer centro de rescate y acogía animales chilenos dañados cuando partimos la verdad que en la medida que íbamos quedándonos con zorros con pumas con cóndores que no podíamos devolver a la naturaleza fuimos haciendo recintos uno a continuación del otro según los requerimientos pero ya en el año 94 cuando decidimos estructurarlo esto como un parque de animales protegidos decidimos rearmar toda la colección y es ahí donde empezamos a asociar todos los animales por zona geográfica y así tenemos al jaguar en el acceso frente a los jaguares está la familia de Tapire la presa favorita de los jaguares y eso se va replicando en otros sectores tenemos los pumas al lado están los marinos ahí están los los búhos las lechuzas también conformando estos espacios de la zona chilena y tenemos que pensar que estas son especies nacidas todas ellas a manos del ser humano ellos no tienen una relación de cercanía con lo que es su experiencia de vida en la naturaleza y de alguna manera se sienten absolutamente protegidos nunca han tenido la sensación de debilidad frente a sus depredadores que están del otro lado del vidrio al otro lado de la calle porque tiene esa sensación de seguridad se sienten además muy humanos la presencia del ser humano ustedes ven que estoy sentado entre ellos y Timón puede subir a mis brazos sin ningún riesgo él no siente ningún riesgo en hacerlo entonces estamos hablando de animales que se sienten muy seguros con todas las seguridades que además le dan sus cuevas entonces se sienten muy cómodos viviendo esta realidad oye hay gente que se está sumando hace poquita de transmisión y nos pregunta ya lo respondimos pero lo vamos a contar de nuevo si acaso a las suricatas les gusta jugar fútbol que tienen esa pelota y si acaban de ir al baño por el tubo de confort que está ahí ¿qué es lo que son esos elementos entonces? bueno ahí pusimos grillos ya los grillos salieron ya se los comieron ah espérate ahí hay uno no sé si bueno ya no lo vieron pero yo lo estoy viendo acaba de salir de esa caja de esa mira aquí la mejor muestra es que aquí lo reciclamos todos esos tubitos son de los confortes gigantes que usamos en el zoológico que no botamos ninguno mira aquí hay un lo voy a tomar yo para lo siento bichito va a ser parte del almuerzo de hoy ven chicos a ver vamos a dejárselo aquí vamos a ver quién es el primero que llega para que lo puedan percibir ahí son animales bueno estos son juegos donde les escondemos estos larvarios de escarabajo de gusano y todo tipo de de cosas cuando Timón estaba mostrando su guata ahí junto al vidrio también estaba evidenciando algo que es muy propio de la suricata que el hecho que tienen su guata si se fijan es completamente distinta su dorso ya habíamos hablado de este de este ya ah no no he descubierto todavía el bichito mira pero ya lo ya puso foco ya puso foco y a ver no más no más no bichito hasta la altura no es lo mismo bueno esa guatita tiene una piel muy muy desprovista de pelo mucho menos provista de pelo que la espalda y además de un color más claro entonces ellos son verdaderos guateros cuando en su estado salvaje empieza a bajar la temperatura ellos se posicionan con la guata y sus patas en alto y la guatita hacia el sol y eso les permite cuando llegan a las cuevas por la noche tienen todas sus vísceras muy calientes entonces es un verdadero guatero eso les mantiene la temperatura durante un buen tiempo y al contrario cuando en la sabana hace muchísimo calor que lo debe hacer en temporada secana en el fondo ellos se meten en las cuevas y ponen su vientre bajo la tierra en la tierra fría de las cuevas entonces ellos son muy dependientes de la temperatura del piso cuando hace calor tienen que necesariamente entrar a las cuevas donde hay una temperatura mucho más estable de lo que es la temperatura afuera y cuando hace frío aprovechan el sol para aumentar su temperatura oye Ignacio como todos y cada uno de las transmisiones en vivo que hacemos se me pasó volando esta media hora queremos agradecerle a las sobre 400 casi 500 personas que se mantuvieron junto a nosotros aprendiendo de las suricatas muchos de ellos padrinos de timón otros padrinos o madrinas de otros animales del parque el mensaje es uno solo nos encanta estar de vuelta nos encanta poder volver a abrir nuestras puertas nos encanta que ustedes hayan apadrinado a muchos de nuestros animales y por lo mismo vamos a estar mostrándoselos durante todas estas semanas siguientes martes y jueves a las 3 de la tarde seguimos con nuestros almuerzos salvajes con todos los animales apadrinables del zoológico y Ignacio con una excelente noticia Buinzo vuelve a abrir sus puertas desde el día de hoy estamos abiertos para que nos visiten en vacaciones de invierno lamentablemente y de momento solamente podemos abrir de lunes a viernes así que planifíquense ya tenemos disponible en nuestra página web la posibilidad de comprar entradas desde hoy hasta el final de las vacaciones de invierno así que la recomendación siempre es que si nos quieren visitar si nos van a visitar aprovechen de comprar su ticket online de reservar su horario de llegada lo antes posible porque sabemos que hay mucho interés por venir y de a poquito las entradas se van a ir acabando y no queremos que nadie se quede entonces sin la posibilidad de habernos visitado doctor So ha sido un placer como cada martes como cada jueves a las 3 de la tarde bueno comenzamos comenzamos nuestra transmisión comentando que Hakuna Matata hoy día es Bakuna Matata y le hemos comentado acerca de lo importante que es para la sociedad de las suricatas vivir en comunidad y donde hay un respeto y una preocupación por el resto les tengo que contar que cuando ellas están lejos de sus cuevas y hay algún depredador y hay alguna cría los padres los adultos protegen con su cuerpo a sus crías para evitar que sean depredadas por estas aves una muestra de solidaridad impresionante que nos habla de que somos especies para vivir en sociedad creo que el ser humano está hecho para vivir en sociedad y hoy día ha llegado el tiempo de preocuparnos por el otro no preocuparnos solo de nuestra situación sino que ir a la búsqueda del bien común y les pedido en forma muy encarecida que en esta vuelta a la libertad la preservemos la cuidemos cuidando nuestros actos y haciendo esta posibilidad maravillosa de poder abrir el zoológico esperamos no cerrar nunca más ahí estamos entonces gran mensaje despedida nos vemos entonces próximo martes el próximo jueves tres de la tarde y por supuesto nos vemos también en el parque los queremos tener a todos por acá muchísimas gracias que estén muy pero muy bien hasta la próxima chao muy bien importante decirles en el parque